¿Cómo están mi gente? Les saluda Supervier Rupero de Los Ángeles. Bien, en esta ocasión voy a presentar el álbum de Shorty Ramírez y su orquesta, álbum Muerto de la Risa. El tema del día de hoy, Muerto de la Risa, Shorty Ramírez y su orquesta, espero lo disfruten. La vida está bien difícil, ya no se puede vivir, la inflación y la guerra. Y el tema del día de hoy, Muerto de la Risa, Shorty Ramírez y su orquesta, álbum Muerto de la Risa, Shorty Ramírez y su orquesta, álbum Muerto de la Risa. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Y yo muestro de la rita! Sigue la guerra sin el polucio, ¿quién sabe qué pasará, mamá? ¡Qué felicidad! ¡Y yo muestro de la rita! Pero vive como yo gozo, y me muero de la rita en el pozo ¡Qué felicidad! ¡Y yo muestro de la rita! La hipocresía y la falsedad, juntos ustedes van a acabar un día, lo verán ¡Qué felicidad! ¡Y yo muestro de la rita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué mami! ¡Ya lo verán! ¡Qué felicidad! ¡Y yo muestro de la rita! 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 ¡Y yo muestro de la rita! ¡Gracias! ¡Gracias!